Con el coronavirus y otras enfermedades, el dengue también tiene variantes, algunas bastante peligrosas que pueden llevar hasta la muerte. Las muestras de pacientes de todo el Perú son traídas a Lima para ser analizadas y los resultados se envían al extranjero para un estudio especializado. Este es el laboratorio a donde llegan muestras de sangre de pacientes infectados con dengue e influenza de todas partes del país. El incremento de casos ha activado un trabajo minucioso de los especialistas del Instituto Nacional de Salud para analizar los serotipos y linajes de dichas enfermedades. Envían esos resultados al extranjero y ahí se recoge la información para la fabricación de posibles vacunas en el futuro. En estas muestras enviamos a nuestro ente referente que es el CDC de Atlanta, que tiene un sistema de vigilancia mundial y que pone dentro de una base de banco de datos para poder seleccionar las cepas que van a ser incluidos en la elaboración de las vacunas que se hacen cada año. Actualmente son tres tipos de dengue presentes en 20 regiones del país y no todos los lugares cuentan con laboratorios. Por eso las muestras se envían a este centro de análisis de biomedicina ubicado en Chorrillos. Recibimos de Callao, de todo el norte del país, es La Libertad, Lambayeque, Tumbes, Piura, zonas de oriente como la parte selvática de Cajamarca, Loreto, Callali, Madre de Dios, Cusco, en su zona de la convención, específicamente la selva central. En este otro laboratorio se analizan las muestras del virus de la influenza, las mismas que se incrementaron en un 30%, razón por la que hace dos días se emitió una alerta epidemiológica por el virus H1N1 presente especialmente en Lima, Cusco y Junín, que afecta mayormente a menores de cinco años. Hasta el momento se han detectado dos sublinajes presentes. Si bien no teníamos circulación desde el inicio de la pandemia, hemos tenido casi dos años libre de influenza en el país y esto es debido a que se ha utilizado el distanciamiento social y las medidas de protección como la mascarilla que ha permitido limitar la circulación. La descontinuación de estas medidas lo que hace es nuevamente traer los virus que ya convivíamos anteriormente. Los dos sublinajes que están circulando son H3N2 y H1N1. También está presente la influenza B, linaje Victoria. En cualquier caso, los síntomas son similares, solo se diferencian en características de la configuración del virus. Tener esta información también sirve para la creación de vacunas que se actualizan de manera anual. Al volver, alcaldes se dividen al apoyar o criticar.